Con motivo del Día de la Tierra, presidentes de al menos 165 países firman en la sede de las Naciones Unidas el histórico acuerdo sobre el clima para combatir el calentamiento global que se consensuó en la cumbre de París realizada el pasado mes de diciembre. En Nueva York, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que este documento es un pacto con el futuro que debe ser mucho más que promesas. Ban Ki-moon precisó que las medidas contempladas en este acuerdo deben ser garantizadas para erradicar la pobreza, el hambre y mejorar la vida de los seres humanos en todo el mundo. Se nos afiliarán 197 niños que representan las partes que han adoptado el acuerdo de París. Por supuesto, ellos representan mucho más que eso. Estos niños son nuestro futuro. Nuestro pacto es con ellos. Entre los presentes estuvo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien aprovechó la oportunidad para denunciar que su país vive un grave momento político. Hay tiempo que aseguró que el pueblo brasileño sabrá impedir cualquier retroceso democrático. Brasil es un gran país dotado de una sociedad que ha podido superar el autoritarianismo en el pasado y es una democracia vibrante. Nuestro pueblo es un pueblo trabajador y nosotros realmente valoramos la libertad. No tengo duda que nuestro pueblo pueda prevenir cualquier traspiés. Entre los participantes de esta ceremonia se encuentran los presidentes de Francia, François Hollande, de Perú, Ollantou Mala, de Bolivia, Evo Morales, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el primer ministro de Italia, Matteo Renzi.